Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Juárez vs Pachuca, cuando y donde juegan, horarios y por donde ve el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. La jornada 8 de la Liga MX ya se jugó. Esta se disputó hace unos meses, pues la mayoría de los equipos y la pudo jugar de manera normal y en sus días y horarios habituales. Se trata de Juárez vs Pachuca, partido que tuvo que cambiar su fecha debido a que la Liga MX consideró que no debía jugarse en su momento por la situación por la que atravesaban en la frontera. Sin embargo, la fecha 9 que se estipuló por fin llegó. Horario y fecha del Juárez vs Pachuca. El choque entre los Bravos y los Tuzos era este miércoles 14 de septiembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Dicho duelo corresponde a la jornada 8 de la apertura 2022. Sin embargo, se jugará apenas debido a que fue reprogramado por la delicada situación que vive Ciudad Juárez. Los dirigidos por Hernán Cristante y los de Guillermo Almada chocarán a las 21 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Es importante mencionar que este es el nuevo horario, puesto que el equipo fronterizo por lo general juega los viernes en la noche. Dicho anuncio llegó en esta semana, por lo que los seguidores de ambos clubes deben estar atentos, donde ver el partido entre Juárez y Pachuca. Las personas que no puedan asistir al choque entre los fronterizos y los Tuzos podrán ver las acciones a través de la señal de Fox Sport. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.